Hola, hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy bien improvisado, está en la República Dominicana Vamos ya, llegamos a Punta Cana Y hoy tengo a una cómpice que la tuve que agarrar atrás Desde la cama para que saliera, mirenla ahí Vamos a un hotel que me recuerda mucho De mi infancia, de chiquito, 5, 4 años Que es el occidental Punta Cana Tengo años sin ir a ese hotel Y yo espero que valga la pena Esta vez, ¿qué tú dices? Valga la pena Ella es muy exigente, de verdad O sea, la comida, todo Pero yo creo que occidental no me va a defraudar en esto Y manténgase ahí conmigo Que vamos a seguir rototeando y conocer el hotel Chiquito Y llegamos, llegamos a Punta Cana occidental Ya entramos La niña está contenta Mirenlo ahí, saliendo un poco De otros hoteles de Puerto Plata Ahora vamos a volver Esto me trae mucho recuerdo La discoteca Mangú Dios, que es increíble Yo espero que todavía siga abierta Y le voy a mostrar más Con mi acompañante Miren que no me deja salir solo La cocinosa y tóxica Pero nada No es cierto La cocinosa y tóxica La cocinosa y tóxica Gracias Gracias ¿Está abierto a las 6? Sí, sí, a las 6. ¡Gracias! Señores, este es el Road Tour en la habitación. Como pueden ver, miren, de verdad que ha cambiado mucho lo que son las habitaciones. De verdad que no me defrauda Occidental Punta Cana. Vamos a ver un poquito por acá, miren. Cerca del Snap que tenemos aquí. Miren todo. Road Service, wow. Esto es nuevo, de verdad. Todo el tiempo que tengo aquí, de Occidental, Punta Cana, no sabía que tenía Road Service. Eso es nuevo, no lo tenían antes, de verdad. Miren aquí. La verdad que acá, excelente la habitación. La habitación superior. Qué bien. Qué bien. Sí, a veces, eso es parte del baño, hacer un puente. Tenemos aquí el champú, el condicionador, un dos mil guachos, una dulce, un baño sencillo, bonito, recién remodelado y está bueno de verdad. Así que, considerando Alculta Cánada, ya saben. Alculta Cánada Cánada Y amigos, cosas que olvidé decirles y es que aquí en Alculta Cánada tienen lo que es el room service, pero adivinen, adivinen, adivinen. Alculta Cánada Pero recordar siempre que aquí en el room service es por acá. Buenos días, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es nuestro segundo día aquí en lo que es el occidental Punta Cana. Y como siempre y como es rutina de levantarme temprano y de dar varias vueltas en el hotel mientras mi esposa está durmiendo. Es algo normal. Vamos a conocer un poquito de Occidente, que muchas cosas han cambiado por más de 25 años. Ya que no venía aquí al occidente de Punta Cana desde chiquitico. Guau, Dios mío. Esto no ha cambiado nada. Mucha nostalgia de todo. Aquí, guau. De verdad que increíble. Así que mantente de tanto que te voy a enseñar todo lo exclusivo de Occidental Fresh Club y Royal Club. Así que, guau. Check it out. Amigos, estamos llegando a nuestra primera parada, que es el lugar de Occidental Fresh Club. Aquí le vamos a enseñar. No se ve un poco, pero este es... Yo creo que esta es la recepción de Occidental Fresh Club. Tendremos que ver. Vamos a verificar, a ver qué tal. A ver si es verdad. Bueno, yo creo que es de la recepción de los que son Occidental Fresh Club, donde... Ok, esto es como un pequeño bar aquí para los Occidental Fresh Club. Sí, como aquí, como pueden ver. Bueno, 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 bueno. Occidental Fresh Club son algunas membresías que el hotel tiene. Yo aquí tengo una membresía Platinum, que es muy vieja. 2003, más o menos. Yo creo que este hotel no tiene Royal, porque es una membresía bastante alta. Pero si tiene el Fresh Club, aquí como pueden ver, es algo más, como más privado. Más privado. Vamos a ver. Señores, esta es lo que es la parte privada de los Center Fresh Club. Aquí pueden ver, no podemos entrar, obviamente, porque no tenemos el brazalete. Pero miren, algo más privado, más tranquilo. Lejos, creo que lejos de las personas. Y así. Seguiremos caminando. Creo que es lo único que tiene de Fresh Club. Miren aquí, nosotros llegamos a lo que es otra piscina. No sé. Esta piscina parece, parece como de área común, que no es, no es VIP. No sé, no sé, de verdad, porque no veo ninguna señalización que diga que es Royal, que es Fresh Club o algo así. Pero esta es la segunda piscina que veo aquí del hotel. Como pueden ver aquí. Y seguiremos ahora directo para la playa. A las áreas VIP. Pero seguiremos caminando a ver qué tal. Y aquí, señores, llegamos a lo que es la playa. Como pueden ver, qué bello y qué hermosa está la playa. El día de hoy, de verdad, que Punta Cana es Punta Cana. Y vale la pena venir aquí a Occidental Punta Cana, de verdad. Un hotel que me trae muchos recuerdos, que ha cambiado bastante. Para vivir, para bien, para mejorar y, de verdad, que les voy a enseñar un poco de la vista del hotel. Que puedan ver. Y, amigos, como les decía, aquí estamos en la playa. De verdad que es muy emocionante la playa, cómo está hermosa, cómo está de bella. Les voy a mostrar un poco de lo que es Occidental Punta Cana. O sea, de verdad que sí. Un hotel cómodo, un hotel bien, para venir con la familia. Miren aquí. Y estoy aquí en la playa. Una de las playas más hermosas de lo que es la República Dominicana. En Occidental Punta Cana, señores. Qué hermoso, qué bello. Miren qué lugar más lindo aquí. En este bello país, que también es mío. Y le puedo. Esta es la principal. Tengo entendido así. Yo creo que no ha cambiado. Esta es la piscina principal. Esta es la famosa, la famosa escalera. Que divide la piscina y esto. Que no ha cambiado nunca. Miren aquí. Después de 25 años, volviendo a pisar la escalera de Occidental Punta Cana. Así pueden ver. Como saben, como vieron ayer, esta es parte del show, el escenario y todo eso. Ahora subiremos a lo que es el club de vacaciones. Estamos llegando. Aquí tenemos restaurante. Aquí preparan pizza también. Miren acá. Qué belleza. Y aquí estamos llegando a donde se hacen negocios. Occidental Vacation Club en Paradise. ¿Lo p thereo? Muy bien, no. Gracias. ¡Gracias! Amigos, aquí estamos, el último día aquí en Occidental Punta Cana, estamos recorriendo un poco más de este maravilloso hotel, de verdad, que ha sido muy bueno, que nos ha acompañado en esta pequeña aventura que hicimos presa aquí en Punta Cana, y en breves minutos le daré mis detalles sobre este hotel, algunas fallas, algunas cosas que deben de mejorar, y las cosas grandiosas que tiene Occidental Punta Cana. Señores, vamos a pasar a lo que es el Grand Level, es la última membresía, ahora se le llama Royal Level, o Grand Level también puede ser en diferentes formas. Esta es la membresía más top que tiene el Grupo Barceló ahora mismo, que de verdad se ve muy, muy, muy bonita, muy bonita. Aquí les voy a mostrar un poco, voy a entrar, a ver, a ver qué dice esta discusión por acuerdo del Royal Level. Ven, es un sitio bien, de alta calidad, como la última membresía y todo eso, pero el hotel en sí, para Grand Level, o Royal Level, Fresh Club, no tiene lo necesario, algo sencillo, pero está bien. Amigos, cosas que no me gustó de Occidental Punta Cana. Vamos a empezar con el show, el show es bastante patético, es una animación como sencilla, de muchos años ya, creo que deben de cambiar, creo que deben de ponerle más empeño en lo que es el show, hacer algo que valga la pena. Con cuestión a la bebida, hay en unos bares, que la bebida es de venta, la bebida es de muy mala calidad, la que va en lo que es el todo incluido, y otras bebidas de botellas como buchana, bebidas un poquito más caras, 12 años, 18 años, están a la venta, eso sí. El room service no está incluido, en el hall club, en el todo incluido no lo está. Sobre el room service tienes que pagarlo aparte, si quieres desayuno en la habitación, cena o almuerzo. Eso fue algo que no me gustó, aparte de la bebida, de la bebida que está en venta, porque también tienen licor un poco malo, que no vale la pena. Aparte del show, como les dije, el servicio, por ejemplo, a la habitación, pasamos los días sin agua para tomar, llamé, llamé y nada de eso, papel higiénico, tuvieron como un poquito lento en esa parte. La comida, la comida es regular, es buena, se puede comer, no es lo más top de comida, pero es regular, es regular, se puede comer y está muy bien, está muy rico, tiene su snap, que abre a las 11, hasta las 6 de la tarde, también si estás en la piscina, y todo eso. Después de ahí, el hotel es muy bueno para compartir en familia, y todo eso, y se pasa bien. De verdad, se pasa muy bien. Así que te muestro más chequera. Ah, bueno, eso sí que tenía el posiente a Punta Cana, que tiene su caja fuerte, que es muy importante para guardar tus cosas de valor. Y aquí, aquí se cierra, la vamos a abrir, y ahí está. Muy importante en todos los hoteles en el mall. Muy importante. Y amigos, esto es todo por hoy. Esto es por un video más. Aquí en los 100 de Punta Cana, manda para que se suscriban las personas ahí. Nos vamos felices, las remodelaciones están nítidas en el hotel, pueden venir y disfrutar, la comida muy rica, las habitaciones excelentes, cómodas. Despide el video, tuve, suscríbanse y dile chao, chao. Suscríbanse, den like, yo no sirvo para esto, pero... Y comente. Y comente. Chequera, hasta la próxima.